¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Hugol! ¡Lógicamente! ¡De la Liga Deportiva La Cuarence! ¡Hugol! Para América Donde vive la pasión Joel Campbell Cuando extiende el servicio Aarón Suárez, buena corrida La belluca Menegas Después Suárez para Campbell El balón arriba Bueno, ahí está entonces la rotación Cuando tenemos la jugada Conexión Colby recargada 2000 o más y recibí Apps ilimitada Pero qué manera de arrancar su historial En un clásico para Joel Campbell Y lo importante y lo primero que les voy a reportar Se cambia de costado Jeffrey Valverde, no lo está viendo bien Taylor por ese sector Y entonces lo cambian de costado Porque el juego de la liga, como bien lo notabas Al principio, Gerardo, es muy fuerte Muy intenso por los costados Pero este Joel Campbell viene hoy Con una dinámica diferente, no fue el despase Centrales del cuadro, a la juan en semanas A la cintura aquí de Michael Barrantes Le puede pegar Michael, pero también está para Un derecho como Celso Borges Remate directo a Portavilla Y llega el desvío del cuartamento Kevin Chamorro Envigando el balón al tiro de esquina Aquí con el remate camino de Celso Borges Sector para la incorporación de Gerald Taylor Taylor jugando para Jeffrey Valverde Justin Salas Salas tiene la marca de Barrantes Sigue Salas Domino el esférico, mal ataque Sigue Justin Se encamina al área Toca el servicio para Ariel Rodríguez Le bota para Ulises Le pega Moreira Moreira en el fondo del día En el remate de Ulises Segura el balón se pierde al tiro de ese sector Para la incorporación de Gerald Taylor Taylor jugando para Jeffrey Valverde Justin Salas Salas tiene la marca de Barrantes Sigue Salas Domino el esférico, mal ataque Sigue Justin Se encamina al área Toca el servicio para Ariel Rodríguez Le bota para Ulises Le pega Moreira Moreira en el fondo del día En el remate de Ulises Segura el balón se pierde al tiro de Esmerga Valverde la tira del centro para Jorca Ahora el balón para Fidel Escobar Escobar que mete el centro Fidel balón arriba Cabezazo Bate golazo 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 Vamos a prisa Golazo Gol Pro América Donde vive la pasión Ariel Rodríguez En el área se vuelca Con ese remate espectacular en el final Tras el cabezazo de Jaybon Y el remate de Ariel Sabal Al fondo de los cordeles En 31 minutos Y con la jugada Conexión Colmi Recarga 2000 o más Y recibí Aps ilimitadas Así empata La esa prisa Uno por uno El clásico Bueno A mí me gustaría saber Si se la puso atrás ¿Verdad? A Mike Parece que le pega mal Pero que espectacular ¿Verdad? La forma en que Ariel se levanta Lo habíamos hablado ¿Verdad? Es un gol incisivo Muy ágil Y qué forma de empatar el partido Espectacular el gol Sí Un gol magistral La ejecución de Ariel Rodríguez Con esa prisa Que estaba retomando el juego El pase de Escobar A Jaybon Que cabecea con dificultad Le pega en el hombro X López Se prepara el hondreño Para entrar a la cancha Alto Tomina Ahora La pelota Celso Borges La apertura para Carlos Martínez Extiende con Mora Carlos Mora que deja Doble mano derecha Carlos se tira al centro Mejor deja para Celso Ahora con Carlos Martínez Martínez va Martínez Con el centro Cabezazo Chamorro Chamorro A una mano Logra desviar Qué buen remate Iba peligroso Para el guardameta Por ese pique Que da el palom Pero bueno Tomar ventoja En el cierre del primer tiempo De este clásico nacional Joel Que respira Joel que tiene esta Ojo rotulado Con el lanzamiento De la pena máxima Enfrentando al guardameta Chamorro Buscando su doblete En el partido También en el primer clásico En nuestro país Para Joel Capel Da la orden al referee Se impulsa El panudo Joel Pegó Gol 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 De la liga deportiva La Juelense Gol Gol Joel Cobrando a la pena máxima Manecaña Totalmente Que el guardameta Acá en Chamorro Se juega La izquierda De la pelota A la derecha Y liga de por rotulado La Juelense Derrota 2 a 1 El Zapriza Creo que termina La primera parte Oscar Y con este lanzamiento De Joel Campbell Convirtiendo El doblete Bueno nada que ser Para Chamorro Y la rotación De la liga deportiva La Juelense 2 tranquilos Dice Y Joel Aquí el cierre De la primera parte Cuando toma ventaja La liga El referee Que indicó La finalización De la gente El guardameta Leónel Moreira Se le dejaron Aquí En el paradero De pierna izquierda Y bajó la liga Con toda su gente Oscar Bueno aquí está Luis Javier Para Adela Vamos El guardameta Leónel Moreira Me sorprendió Para Adela Ahí pegando De la izquierda En ese tiro libre Muy fuerte El pase De Leónel Moreira Será saque lateral Para El Música